Te conocí muy tarde Cuando alguien era dueño de tus besos Pero eso no me quita los derechos De sentir y de quererte Quisiera ser tu amante Y bebernos de un golpe todo el cielo Y después que me perdone tu marido Por el trato indecoroso Quiero una noche completa en tus brazos Y ya muy temprano hacerlo de nuevo Sin más luz que la luz de tus ojos Seamos amantes Seré muy discreto Haré lo que pidas Déjame entrar en tu cuerpo Eres prohibida Así te conocí Y así te quiero Somos como dos piedras Que si llegan a chocar Les saldrá lumbre Así estamos tú y yo Guardando el fuego Hasta que decidas tú Tener dos hombres Quiero una noche Te completa en tus brazos Y ya muy temprano Hacerlo de nuevo Hacerlo de nuevo Sin más luz Sin más luz Que la luz De tus ojos De tus ojos Seamos amantes Seamos amantes Seré muy discreto Haré lo que pidas Déjame entrar en tu cuerpo Eres prohibida Así te conocí Y así te quiero